Nos vamos preparando para un partido que promete ser electrizante de múltiples emociones. Ya la afición se va congregando, han dejado de a poco las veredas próximas a este estadio, fantástico escenario además que nos contagia con su energía y su pasión. Quédense con nosotros, el partido está por arrancar. ¿A qué equipo le ponemos la ficha hoy? Un privilegio estar con todos ustedes desde esta Barcelona que se viste de fiesta porque su equipo hoy recibe ni más ni menos que al Real Madrid, hoy hay clásico. Y vos sabés que esta rivalidad es muy grande, Fernando, se paraliza no solamente Madrid, como bien decimos, por estos dos equipos, sino el mundo deportivo, aquello que le gusta el fútbol. Y nosotros hoy acompañamos desde esta cabina la teleaudiencia para disfrutar de algo espectacular. Sin duda, Fernando, este partido ya nos dio que hablar antes y va a seguir dando después. Ahí lo juega Benícius. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera, Darstegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará con Jules Koundé defendiendo. Frecky de Jong saldrá con Pedri para ir a ocupar la mitad de la cancha. En el ataque, Tito, Robert Lewandowski. El Real Madrid llega a este partido formando así. Courtois bajo palos. Antonio Rudiger trabajará con Militao en la defensa. Luka Modric saldrá con Val. Tiene una chance muy clarita en esta jugada. ¡Ya está! ¡Ya va el primero! ¡Oh, la linda manera de arrancar un partido! Y ahora, claro, viendo la repetición vemos que el entrenador se requiere comer crudo con los jugadores. Porque tenía que haber rechazado pelotas para cualquier atapar a su propio árbol, pero por arriba el rechazo. No pudo ser. El rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. ¡Ay, nada! Termina el peligro después del rechazo. ¡Yo cancelo! ¡Cancelo! ¡Joe Félix en el medio! ¡Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival! ¡Desviado el cabezazo! Mendy. Mendy. ¿Qué hizo Junior? Hasta ahí llegaron. Se frustró el peligro. June Bellica. ¡Le han robado la cartera al defensa! ¡Atentos! Parece que no anda nada bien. Esta puede ser buena. Se levanta el público. La tiene Bini. ¡Ojo que lo hace! Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. ¡No! Mendy. Ahí se queda con la pelota. ¡Acá está Mendy! Buena manera de cortar esa pelota. ¡Bellingham con un gran servicio! ¡Pero este avance no termina en nada! ¡Ahora a Lien Schoveny! ¿Qué podrá hacer con esta pelota ahora en Real Madrid? Joe Félix Joe Cancillo la lleva Atento que le va a pegar Se viene Pedri, se viene Un respiro de alivio tras esta recuperación Atento que ahí nomás cae la pelota Joe Cancillo Decide reventar la pelota Pase adelante, le dijo el defensor Ahí va Tercega, le tapó Parece que ahí ha terminado la jugada Joe Cancillo No la cuidaron, se le fue Qué bien hace para superar una marca Va buscando un empate Una tajada tranquila para el arquero Alejandro Valdez Y ahora cero del Real Madrid Valverde Recuperando el balón no va Marito Sí, Valverde Alón para Vinny Junior Este Joe Cancillo Ya se va a terminar la primera parte Y una ventaja parcial reducida Eso sí, la consecuente satisfacción para el cuadro de casa Pero quedan 45 minutos La ventaja es muy corta Deja un acero Nada más Parece jugar de gol, Fernando Pero de Nadia, de Courtois Atento, busca el segundo palo El caso del cual ahora se la venta A lo cerca que ha estado Ahora Liencio La tiene ahora Valverde Rodrigo, ahí está Ahí se viene Rodrigo Así es como se juega en los clásicos con el Real Madrid Se vuelve a encender el partido El gol Cae en el momento preciso Ferran El silpato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado Estamos de acuerdo que Rodrigo ha jugado una buena primera mitad, ¿no, Mario? Demuestra Se reinicia el clásico partido igualado Entre Barcelona y Real Madrid Bueno, que siguen con nosotros Este partido seguro traerá mucha emoción El empate, le garantizo, se va a romper ¡Se puede perder al fronte! ¡Una muy buena! ¡Ahí entró! ¡Vaya jugada! Después de una enorme atrapada Enorme intervención del arquero Llega a la definición Bueno, la verdad es Fernando Que el arquero hizo todo lo que tenía en sus manos Hasta... Hasta la atajó Cuando dio un pequeño rebote Pero la culpa no fue de él Fue de sus compañeros que no estuvieron atentos Y le marcaron A ver si tiene respuesta el Real Madrid Para empatar este partido Ahora Llenzio Meni Ahí va Rudiger Es en Modric Luka Modric Ha interceptado bien este jugador ¡Buerda la pelota pasada! Pero el arquero supo anticipar bien Es en Modric Ahí la juega Benicius ¡Maravilloso lo que ha hecho este guardamita! Benicius Junior Corta hacia adentro Benicius Y ahora Se queda con la pelota Yo cancelo Ahí va la pelota Y pinta bien Ahí llegó la pelota Al área Claro, Cassián Pelota afuera Saca de esquina Centro al área Despejando la bocha ¡Gran pelota! A lo que le queda muy fácil Bien ahí Por eso es que se presiona Der Stegen Ferran Controla Joe Felix Lewandowski ¡Qué manera de dejar el peligro! Lewandowski ¡Gol! Dos de ventaja Le están sacando Los contrarios Se escapó Se fue solo Al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Choumeny Ferran Mendy Choumeny con la número 5 Carvajal Ahí nomás En zona de peligro ¿Podrá ganotar? Puede llegar el descuento Barcelona pateará Un tiro libre Tras esta falta Cortando bien Ese balón Y continúa Por el costado Pero la estrategia defensiva Neutraliza el ataque Ese es Modric Ahí tiene la interventaja El Madrid Marito Y ahí avanza Canella Der Stegen Fascinante Frenando Y el ataque rival Parece muy buena oportunidad En el tiro libre Si la clava Está en a uno Ahí está Con esto Con esto Cambia mucho el partido A uno Del empate A uno Está nada más El Real Madrid Ahora que se mueven Las pelotas de nuevo Están cerca Ahí nomás Pelota detenida Y cobro de tiro libre A continuación Para el FC Barcelona Lewandowski Lo tiene Joe Félix Puede ser Le pegó Intratable este muchacho Hizo uno Y no contento Clavo otro fuerte Ajaj Te A continuación Fe Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano para la defensa. Tal vez hay que tener el salto frío, porque la verdad es que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Se termina el partido y es momento de elogiar el trabajo que en cada una de sus líneas ha hecho este equipo, haciendo que la victoria de los locales sea incuestionable. Para mí, Fernando, el pescado ya está todo vendido. Acá no hay escapatoria. El equipo que va perdiendo por una diferencia de dos goles no tiene ni veo siquiera la posibilidad de acortar esta diferencia. Este partido está liquidado. Balón por el costado para el Real Madrid. Pero vieron la pelota, si no más. Alejandro Valde. Le dan la ley de la ventaja al Barça. Valde. Ya lo vieron. Dos minutos más en el partido. Carvajal. Es un buen triunfo uno que el plantel festeja con los puños apretados porque saben que es el momento ya de liberar la tensión. Han logrado evitar el descenso. Y a partir de esta tranquilidad que ahora se les puede ver, imagino que puede todavía quedar algo más por festejar en el camino. La verdad que en el próximo partido va a haber quizás un poquito más de tranquilidad. Este equipo estaba buscando ese punto para salvarse del descenso. Ahora, a pensar en el futuro. analysis de peso. El campeonato actualismos. Un cidade que se vienen perdidos. Estábamos 플랜. Gracias por ver el video.